Y desde Villafaro, en la provincia de San Pedro de Macorís, un comunitario también nos reporta el mal estado en que se encuentran sus calles, por lo que solicita a las autoridades pertinentes solucionar la situación. Aquí estamos en las calles principales de Villafaro, calle La UBA, el barrio abandonado por la autoridad, miren para ahí. Miren señores, la clase está casi abriendo, miren la calle de la entrada a la escuela, miren cómo está. Esa es la calle principal de entrada a la escuela de Villafaro 2, miren. Miren la condición, esa es la calle principal de Villafaro 2, la escuela está ahí abajo aquella mata. La clase está casi abriendo y miren la condición para los niños entrar a la escuela. Ahí tienen que dar la vuelta por la otra calle, miren para ahí.